... Solo ahora lo entiendo. Cuando yo veía que ellos maltrataban a la gente, también maltrataban a nuestras hermanas, porque nosotras estamos con la gente. También hemos sido masacradas por ser solidarias con la gente. Solidaridad con la gente, estar con las personas. ¿Qué significa esto? Si esto significa la muerte, pues morimos con la gente. Si significa la vida, pues vivimos con ella. Pillaje. Si la gente sufre pillaje, nosotros también lo sufrimos. En cualquier caso, nuestro carisma no es fácil. Quizás es fácil cuando no hay guerra. Cuando hay paz, todo está bien. Pero en situación de guerra, cuando se está junto a la gente, es, no sé cómo expresarlo, como un martirio, si se puede llamar así. ¡Gracias! 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 El Buen Pastor La República Democrática del Congo, la tercera nación más grande de África, es una tierra que dispone de grandes riquezas. Con su clima tropical, el país posee una tierra fértil, así como grandes extensiones de bosques y campos de cultivo. Pero la belleza pacífica del paisaje no puede ocultar la realidad de una guerra étnica brutal y permanente que ha costado la vida a más de dos millones de personas y ha expatriado a otro millón. Esta guerra entre Ruanda y Congo ha durado ya, aunque con diferente intensidad, cuatro años. La tensión de este conflicto acompaña a la gente en su lucha diaria por la supervivencia. ¡Gracias! ¡Gracias! En el epicentro de esta zona azotada por la guerra, se encuentra una pequeña comunidad religiosa africana. Una gota de esperanza para los débiles y olvidados. La Orden de las Hijas de la Resurrección fue creada en 1965 por la inspiración de una monja belga, la madre Hadewitz, el padre Ingram y el sacerdote holandés Berenfried van Straten, fundador de la Institución Caritativa Católica Internacional Ayuda a la Iglesia Necesitada. La necesidad de crear una comunidad que no estuviera formada por misioneros europeos, sino exclusivamente por africanos, dio origen a la iniciativa de fundar una orden que pudiera reaccionar directamente ante la pobreza, pues ésta vivía y conocía de cerca la miseria. Una orden que pudiera educar a los pobres, pues había vivido en carne propia las consecuencias del analfabetismo. Una comunidad que pudiera atender las necesidades médicas, porque coexistía con la más extrema pobreza, caldo de cultivo de muchas enfermedades. El padre Berenfried decidió fundar la comunidad porque pensaba que las regiones sencillas y pobres de África necesitaban hermanas que pudieran ser testigos de dicha situación. En mi opinión esto es exactamente lo que está haciendo esta congregación. Lleva una vida extremadamente sencilla, está muy cerca de la gente y apuesta de forma especial por la proclamación del Evangelio. Brinda un testimonio humano de la situación que ahí se vive, a través de su ardua labor en el área de cuidados médicos y desarrollo de la comunidad. En primer lugar, es un testimonio vivo de entrega y sencillez. Esto significa un testimonio de Jesucristo, pobre entre los pobres. La comunidad ha crecido rápido. Hoy en día la Orden Hijas de la Resurrección cuenta con más de 185 hermanas repartidas entre Congo, Ruanda y Camerún. El objetivo de la Orden es dar fe del testimonio de Cristo y a través del amor a Él, brindar fe, esperanza y amor a aquellos que viven en la miseria. Han sabido convertirse en las más pequeñas entre los pequeños y, a pesar de esto, atender a todo el mundo. Esa devoción, esa delicada y risueña entrega a los demás, es un ejemplo y una lección para nosotros, los occidentales, que tenemos mucho que aprender de esa suave, sincera y amable expresión. Porque, detrás de esa sencillez, se encuentra el regalo de la entrega total, que concuerda totalmente con el Evangelio, y nos muestra la actitud correcta. Estoy convencida de que esta es una de las gracias de esta comunidad única en la región. Apreciamos mucho a las hijas de la resurrección, pues todas ellas provienen de esta región. Conocen la mentalidad de la gente. Además, se adaptan muy rápido. No son, ¿cómo decirlo?, no son hermanas científicas, sino que son tan humildes que se adaptan a todas las condiciones. Incluso su alojamiento es sencillo. Viven realmente en medio de la población que sufre, se unen a la necesidad, al padecimiento, a la situación de la gente. Ellas encarnan el corazón de este pueblo. La mayor plaga para la población africana es la pobreza. El 90% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. Mucha gente tiene que sobrevivir con menos de un dólar al día. Enfrentadas a la misma realidad, todas las comunidades religiosas tienen que desarrollar una estructura para poder sobrevivir. El tiempo se reparte entre la oración y la lucha diaria por la supervivencia. Cada hermana tiene su propia tarea y en conjunto aseguran el funcionamiento perfecto de la casa. Gracias a su independencia, las hermanas no solo pueden sobrevivir ellas mismas, sino que también pueden transmitir sus conocimientos a la población y enseñarles cómo ayudarse a sí mismos. Muchas hermanas han sido formadas para trabajos concretos y disponen de diferentes conocimientos específicos al respecto. Algunas cuidan del ganado, otras trabajan con los habitantes de las poblaciones en el cultivo de los campos. Estos campesinos reciben una parte de la cosecha como salario. Aun cuando no sea habitual entre las mujeres de África, en la comunidad es imprescindible que algunas hermanas tengan una formación profesional de mecánica. La hermana Alfonsín, que hace poco ha aprobado los exámenes de mecánica, es la responsable del mantenimiento de los vehículos del convento. Dadas las necesidades de la comunidad, fui enviada a una escuela. Estudié en el ITFEN, Instituto Técnico de Bukabu, pues la comunidad necesitaba una mecánica. Es difícil para la mujer adquirir esta formación, pero yo lo he conseguido porque era necesario para la comunidad. Sus compañeros de clase se mostraban escépticos. Algunos reaccionaron negativamente al principio y no creían que lo consiguiera. Al empezar tuve muchos problemas, pero finalmente me acostumbré a mis compañeros, y ellos a mí, y se alegraban de verme, especialmente porque soy monja. Al final estaban orgullosos de tener...